¡Hey! ¿Qué onda raza? Soy Chris de Chrome Retro Game Beyond y ahora vamos a jugar un poquito de Double Dragon 2 del NES en la consola original con un montón de achicanadas para poder jugar en la tele nueva, ¿no? Tengo una tele enorme, pero pues de las viejitas, pero está muy difícil de cargar y no hay espacio en la casa, así que tendré que jugar con esta tele, así que ni modo. Vamos a ver cómo nos va. Voy a empezar, tienes que jugar en Supreme Master para que puedas pasar el juego bien. Si lo juegas en Practice, llegas creo que al nivel como 3 o 5, no me acuerdo. Y si acaba Warrior, nomás terminas con el penúltimo jefe y se acaba en Supreme Master. Spoiler. Ahí tienes que pasar el juego para que de verdad salga el jefe verdadero, ¿no? Entonces vamos a darle. Violencia hay en las calles y que hay una guerra nuclear. Hay... Y que hay mucho desmadre en las calles, ¿no? Entonces Jimmy y Jimmy Lee, Billy y Jimmy Lee van a salir a las calles cuando hay una guerra nuclear, ¿ok? La gente le llamaba Double Dragon. Tiene un enemigo muy, muy, muy malo, ¿no? Que eran los Shadow Warriors. Entonces un día fueron los Shadow Warriors y se llevaron a la novia de Billy. Marian. Cara de maníaco. Y por eso los Dragones, Double Dragon, juraron venganza. A ver si me salen los movimientos. El movimiento más... Es ese, el rodillín. Tengo que practicarlo, ¿por qué? Me gustaba hacer esto como... ¡Pum! Quieres pegar un rodillín en el perro, el reglete y eso era cool. ¡Ups! ¡Todo, Dodo, 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 Dodo. Double Dragon, ¿no tengo que ver si está Double Dragon? Se desaparece El rodillín, tengo que practicarlo bastante porque es lo que me ayuda Ah, no le pego los dos No, quiero matar las rodillines De dos rodillines se muere este Ahí más o menos, más o menos me está saliendo Pero si Double Dragon es uno de mis favoritos siempre lo pongo, me pongo a jugarlo y pues me concentro y siempre lo termino Ahorita que estoy platicando con ustedes no sé si lo voy a terminar Porque siempre la tengo que regar Especialmente al final Que el último se pone un poco intenso No, 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 no Ah, no, 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 no Y pues aquí no vas a esperar, no te esperas aquí Y pues ya, se acaba rápido, ¿no? Si tienes un control turbo El rodillín te sale sin fallarte Pero pues eso es hacer trampa, así que lo voy a jugar con el control normal Eso no más te quedas aquí en medio Siguiente falla el reglete y pues ya los mata rápido, ¿no? Mejor la primera vez que llegué aquí Pues no sabía jugar el juego y nos traían en friega los monillos Pero pues ya después le agarras el rollo y pues ya Nunca van a escapar de nosotros Vamos Ya me entrejo No, 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 no Todos pueden andar de payaso Bueno, todavía puedo pasarlo, todavía puedo pasarlo En cuanto mires que está de rodillas Es cuando tienes que presionar los dos botones Cuando tienes las rodillas Cuando se va parando ese problema es más difícil de atinarlo Por eso con el turbo, pues nomás Dejas presionados los botones y pues no hay pierde Eso es un chacales Ah, no le pegué Uh oh, Arnold Eh, no le pego Uh, se está poniendo Uy Esos me recuerdan a los picos de contra No le pego 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 Norije No le pego Niño Eh, no le pego No le pego esas, las ramas esas, ok, rápido, me acuerdo que aquí batallamos un montón con los ríos para saltar y siempre estamos en debate cuál es lo más fácil esta o la de arriba y opté por la de abajo uno, dos, tres, dan y trejo no, no, no puedo alejarme de él no en serio, ok, ok, me puse nervioso me puse una chacaliza ok, ok, ok 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 ah no ok 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 ¡Vamos al rodillín! Hombre, ando bien, bien mal en este juego ahorita ¿Dónde están? Ah, este nivel es de los más enfadosos y difíciles A ver si logro pasarlo Ah 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 Muy bien Estos pedacitos El que sigue es el más enfadoso Maren's voice, that's impossible Escuche la voz de Maren Si brincas desde aquí y sigues caminando Y nos vamos De aquí No ¿Por qué no me salió el rodillín? Bueno, ya animo Aquí es donde está bien el enfadoso Uy ¿Por qué no me salió el rodillín? ¿Por qué no me salió el rodillín? ¿Qué whilst más? Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. 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 No sé por qué estoy batallando tanto hoy Ya muérete Cero vidas Sí, voy a llegar al final No puede ser cierto Marian, la confrontación Browser Es el final para ustedes, Double Dragon No son rivales para mí, mis ilusiones Vámonos Te voy a destruir, Shadow Warrior Voy a vengar A Marian Ah, no Ah Espérate Ah, este es el campo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ven para acá. No le pegué, no le pegué. Sabía que iba a hacer eso. No le pegué, no le pegué. Está mi frustración. Y después subo otro juego. Sí, estoy un poco frustrado. Y no hay continues. Tal vez hubiera tenido otra vida. A Shadow Warriors no le tienes que tirar el reglete porque si queda lejos te pega el reglete. Ya sé. Por eso estaba aventando la patadita esta. Pero nos dejaba pegar el canino. No le pasé el juego, lo siento. Pero después lo voy a intentar, no se preocupen. Pero sí lo voy a pasar. Ahí se me durmió dos o tres veces. Me mataron muy tontamente y pues esas vidas me hicieron falta al final. Igual antes lo pasaba sin que me mataran. Pero pues ya se tienen dañada el ejercicio. Era un chiquillo. Ahorita pues ya. Lo reflejo no lo mismo, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado el video, amigos. Espero que les guste Double Dragon. Jueguen este juego. Es muy bueno el 2. Es uno de los mejores de NES. Y pues a mí me encanta jugarlo siempre. Entonces ahí nos vemos en la que sigue. Si les gusta, suscríbanse. Le pegan a la campanita. Hagan lo que sea. Comentarios buenos, malos, son bienvenidos. Así que nos vemos. From Retro Gaming and Beyond. Out, baby. Later.